Juan Manuel Campos Hach y Aníbal Quiroz Monsalvo ingresaron este viernes a la campaña de Augusto Ramírez Huía a la Alcaldía de Valledupar tras la firma de un pacto programático que busca fortalecer las líneas del programa de gobierno que Tutuía inscribirá ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Creemos que la estructura de avanzar es posible con la candidatura de Augusto Ramírez Huía recoge esas ideas que nosotros hemos querido salir a defender. En Medes esperamos que este trabajo que apenas arranca, estos cuatro meses que nos quedan de trabajo, se logre consolidar la llegada de Tutu a la alcaldía y de allí en adelante miraremos qué va pasando. Augusto Ramírez destacó las cualidades políticas y personales de Campos Hach y Quiroz Monsalvo, asegurando que hacen un gran aporte a su campaña política. Manifestó que tanto apoyo político no le resta independencia a su campaña. Al contrario, me permite blindar más el proyecto. No es fruto del desespero hoy que lleguen las casas políticas. Es fruto de un trabajo y de los resultados de mi compromiso por Valledupar. El acto de oficialización del movimiento Una Nueva Generación como integrante de Avanzar es Posible contó con el respaldo del congresista conservador Alfredo Cuello Baute, quien manifestó su respaldo nuevamente a Tutuía y aseguró que la llegada del grupo de Campos Hach sigue fortaleciendo la campaña. Hay una alta credibilidad en todos los sectores políticos en el nombre de Tutuía. Creo que eso le va a dar mucho peso a una posible administración de él. El presidente del partido conservador, David Barguil, llegó a formalizar el respaldo a Tutuía y entregar avales a candidatos a las alcaldías de varios municipios del Cesar. Barguil aseguró en su discurso que las nuevas generaciones son las que están trabajando por el desarrollo del país. Que cada día nuevas figuras de la política, de los sectores sociales, económicos, confíen y crean en el nuevo conservatismo que estamos construyendo. El acto de formalización de la unión de Juan Manuel Campo, Aníbal Quirós y Augusto Ramírez se realizó en un hotel de la ciudad y con la presencia de simpatizantes de todas las vertientes que apoyan esta campaña a la alcaldía de Valledupar. Gracias por ver el video.